que como siempre hacen acto de presencia no solamente en los sitios donde se van a realizar los eventos sino en las adyacencias y para ser consecuente con esta presencia del pueblo venezolano siempre ha sido característico de él salir del protocolo y conversar con estas personas eso es lo que acabamos de observar que ha ocurrido acá en el centro de la ciudad de Caracas muy cerca de lo que es el centro histórico a muy pocas cuadras de las torres del silencio y ya ahora si está subiendo la escalinata rumbo al teatro municipal continúa saludando a la gente que se encuentra acá y ahora si ya está haciendo su entrada al lugar del evento de donde como les comentábamos sectores sociales sobre todo ancianos y personas de los movimientos políticos articulados en el comando Carabobo van a escuchar las palabras del comandante Hugo Chávez Frías sin lugar a dudas el personaje político de esta década en Venezuela y sin lugar a dudas uno de los principales líderes latinoamericanos y por qué no mundiales en la escena internacional ya el candidato Hugo Chávez Frías ha hecho su entrada a este lugar y lo que estamos apreciando en este momento son las imágenes del set principal donde ahora si va a tener lugar el evento del comandante Hugo Chávez con los sectores sociales de nuestro país les recordamos que Venezolana de Televisión les ha venido trayendo a ustedes todas las incidencias de lo que es esta campaña electoral y también de lo que son las movilizaciones de calle que se han venido realizando ya nos encontramos en el interior del teatro municipal y la efervescencia no se ha hecho esperar mucho entusiasmo por parte de las personas que se encuentran acá y vamos a conversar con alguna de ellas para que nos den su opinión señor, ¿qué piensa usted de la próxima llegada del candidato Hugo Chávez a este evento con los sectores sociales? está bien, está bien bueno, estoy capacitado la vida, está bien bien, continuamos escuchando la opinión de las personas tu mensaje al país a propósito de este evento que está próximo a realizarse con el candidato Hugo Chávez estamos súper felices aquí recibiendo a nuestro comandante presidente Chávez por siempre, viviremos y venceremos comandante, todo este pueblo hermoso está con usted estamos aquí, bueno, súper emocionados, esperándolo bueno, en nombre de todo el pueblo bolivariano de Venezuela el candidato de la juventud ah, buenas tardes señora, estamos haciendo la cobertura periodística de este evento del candidato Hugo Chávez ¿qué le diría usted a todo el país que la está escuchando por la señal venezolana de televisión? que ese es nuestro candidato Chávez para todo el mundo es el que quiere al pueblo, quiere a los abuelos, quiere a los jóvenes, quiere a los niños nos quiere a todos y nosotros con el Chávez rodilla en tierra, contigo mi presidente que viva Chávez ah, buenas tardes, estamos haciendo la cobertura de este evento del candidato Hugo Chávez Frías usted se encuentra acá, rápidamente sus impresiones cuando faltan pocos segundos para el inicio de esta actividad ay, sí, lo quiero ver muchísimo, estoy muy emocionada de estar aquí este, Chávez para adelante gracias ¿por qué ha venido esta actividad con el candidato Hugo Chávez? ¿qué lo motiva a usted? no solamente a votar por él, como ya lo ha acabado de decir que va a hacer sino también a participar en esta actividad bueno, pues va a ser el futuro presidente de Venezuela va a seguir siendo el futuro presidente adelante, vamos a ganar con 10 millones ya le mola, gracias entonces, esta es parte del ambiente que se vive en este lugar desde donde estamos transmitiendo a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de lo que va a ser este encuentro del candidato Hugo Chávez como lo hemos comentado con los representantes de los movimientos sociales que se han acercado acá al teatro municipal vamos a continuar escuchando la opinión de ellos buenas tardes señora ¿por qué Hugo Chávez? porque es el único, es el único que ha valorizado la pobreza, la humildad la misión que tengamos unos 10 de lindos todas las misiones preciosas por eso, ¡viva Chávez! y es el único, no hay más nadie ¡te amo Chávez! bien, vamos a continuar conversando con las personas acá buenas tardes señora estamos transmitiendo para toda Venezuela las incidencias de este encuentro de Hugo Chávez con los movimientos sociales usted como ciudadana venezolana, ¿por qué apoya a Hugo Chávez? nosotros amamos nuestro presidente porque es lo más grande que ha hecho él en este país ningún presidente de hecho lo que ha hecho el comandante Hugo Rafael Chávez lo amamos Chávez, te queremos bueno, en este momento Hugo Chávez ha hecho acto de presencia en uno de los laterales de las tribunas del teatro municipal y la gente no ha sido indiferente a ello muchos se han parado de su silla y muchos también se encuentran gritando su nombre una sorpresa más enmarcada dentro de lo que va a ser este encuentro que se va a realizar la noche de hoy y del cual venezolana de televisión como parte de la cobertura periodística de la campaña electoral rumbo al 7 de octubre les lleva a ustedes todas las incidencias les puedo decir que es un gran orgullo que nuestro presidente gobierne porque el presidente va a gobernar hasta que nazcan los nietos de mi nieto y los nietos de mi nieto el presidente hasta el 2023 y hasta que yo me pueda viva el presidente y que la juventud viva Chávez hasta la muerte viviremos y venceremos viva Chávez nuestro presidente ¡Viva Chávez! Bien, en este momento ya ha llegado a la tribuna principal el candidato Hugo Chávez Frías y ahora sí nos alistamos para que en pocos segundos se esté iniciando este evento del cual venezolana de televisión le está llevando a ustedes todas las incidencias escuchemos las palabras de Plata Ocávez que está haciendo la presentación del candidato Hugo Chávez ¡Que viva Chávez! El candidato de la juventud de los adultos y las adultas mayores el candidato de las mujeres el candidato de los trabajadores y las trabajadoras el candidato de los campesinos y las campesinas el candidato de los indígenas el candidato del pueblo el candidato de la paz el candidato de la vida el candidato de la paz la democracia y la felicidad del pueblo muy bien les recordamos que les estamos llevando en vivo y en directo todas las incidencias de este evento con el candidato Hugo Chávez hace aproximadamente 10 minutos para quienes nos sintonizan a esta hora hizo su llegada al teatro municipal de Caracas en pleno centro histórico de la ciudad donde está flanqueado también por Jorge Rodríguez y Blanca Caut escuchemos palabras de candidato Hugo Chávez oye cuanta alegría hay aquí quiero saludar a todos los movimientos sociales aquí presentes al gran polo patriótico a las grandes misiones en amor mayor hijos de Venezuela, madres del barrio quiero saludar a Blanca Caut a Jorge Rodríguez del comando nacional Carabobo mando de campaña Carabobo y a todos los voceros y voceras que nos acompañan aquí nos queremos nos queremos nos queremos nos queremos nos queremos un saludo a Graciela Suárez del gran polo patriótico comité de adultos mayores allá está Graciela comité de adultos mayores me dijo que ya hay más de 10 mil en todo el país pero faltan muchos más tenemos que seguir estructurando la red la red la red como es que se llama como es que dice la canción de la red una mexicana no es como es que dice María Cristina tú que te la sabes todas las mexicanas no la red como es que dice la red quien se la sabe nadie se la sabe parece que viene pronto por ahí Vicente Fernández otra vez hola hola un beso pues me tiraste un beso te tiré un beso ajá María Cardona del gran polo patriótico cambios comunitarios Carmen Dominga Ponce del gran polo patriótico comité de adultos mayores Carmen y María ahí está María ahí está Carmen amén Carmen la más hermosa de la pradera que linda era que linda es Osvaldo Carmen como es que dice esa Carmen la que contaba 16 años era la más hermosa de la pradera que linda era que linda era ella era Carmen la más hermosa ajá y la otra que dice epa y no se sabe esa que dice llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa si te comas la suapara no te comas la cabeza ajá Osvaldo Benítez nuestro Osvaldo ajá del gran polo patriótico comité de adultos y adultas mayores un aplauso para él y para todos y para todas Yané Josefina Trujillo del Partido Socialista Unido de Venezuela integrante de la movilización uno por diez en el estado de Alzuátegui ya tú tienes tus diez si si te pido la lista me la das de una vez la lista no la lista de los diez que te quedó la lista pero uno debería sabértela de memoria uno se sabía de memoria la lista yo cuando era comandante de pelotón tú sabes lo que le decía a uno al comandante del batallón Teniente Chávez sin voltear parado firme en el patio nombreme a todos los integrantes de su pelotón Sargento Segundo Núñez Crescensio Agustín Salvador Cabo I se me olvidó bueno bueno han pasado como cuarenta años ya pero yo me sabía de memoria el nombre de mi pelotón tú te sabes de memoria nómbralo a ver número uno ahí está el micrófono ajá número uno esto es muy importante mi esposo ah tu esposo está en la lista es muy fácil no chica no no pero también tengo vecinos tengo amigos también yo critico eso porque si tú vas a meter a tu esposo a tu primo al vecino ya está hecha la lista rapidito no 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 pero es que yo nada más a él porque lo único que faltaba pero después me tocó correr será que no te da permiso será que no te da permiso para ir a los patrullajes no señor para nada abajo el machismo abajo el machismo no 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 para nada no es así le nombro otro más ajá dale pues señora persida carpintero eh cuántos escuálidos tienes en tu lista no ninguno mis quince integrantes de uno por diez te voy a preguntar fíjate fíjate espérate no pero eso no tiene mucho sentido ajá te das cuenta ahí viene mi crítica jorge rodríguez y tal jefe del comando de campaña ¿por qué yo digo esto? miren porque bueno nosotros los que estamos convencidos estamos ya convencidos en la lista del uno por diez yo metería cinco rojo rojito como dicen ustedes o decimos metería a lo mejor unos tres indecisos porque se trata de que yo tengo que ir ahora a convencerla o a convencerlo de los vecinos del barrio ¿me entiendes? ¿me explico? pero es que en mi comunidad todos somos rojo rojito no hay no hay opositor no hay nadie nadie bueno entonces te vas para la otra comunidad te vas para la otra para el otro barrio claro miren es que miren vamos a suponer una cosa que bueno vamos a suponer que en un pueblo en un barrio cien por ciento sean revolucionarios bolivarianos y chavistas eso es posible ¿no? ok si eso fuera así vete para el otro barrio para el demás allá y si en ese pueblo todito todito te vas para el otro pueblo a buscar los indecisos a buscar los que están temerosos ustedes me ustedes estoy seguro que entienden bien el sentido de lo que yo estoy diciendo ¿verdad? que no basta con nosotros solos los que estamos ya convencidos hay que ir como dijo Fidel Castro un día Fidel feliz cumpleaños de nuevo 86 años cumplió Fidel Castro mándenle un aplauso pues ahí de todas las mujeres bolivarianas todas las mujeres revolucionarias socialistas mira un día dijo Fidel Chávez no hay bueno fue cuando el referéndum que ganamos un día como hoy hoy es 15 15 de agosto ¿verdad Blanca? 15 de agosto del año 2004 cuando la burguesía que ha tratado por todas las vías posibles de sacarnos del poder sacar al pueblo del poder primero fue ese referéndum bueno primero fue el golpe de estado el sabotaje económico sabotaje petrolero los paramilitares aquellos que trajeron de Colombia terrorismo y después como no pudieron por esa vía por ninguna de ellas intentaron con aquel referéndum donde hasta falsificaron firmas hicieron no sé cuantas cosas pero les dimos knockout 60 a 40 ¿verdad? 60 a 40 bueno entonces Fidel me llamó en la noche me dijo Chávez felicitaciones al pueblo venezolano y ya cuando íbamos a despedirnos me dijo Chávez de todos modos oye lo que te voy a decir no hay en Venezuela cuatro millones de oligarcas contra ti votaron cuatro millones tengo la impresión me dijo que un grupo grande de esos cuatro millones deberían haber votado por ti porque les conviene el proceso de cambio en Venezuela porque ese es el rumbo para salir de la pobreza de la miseria del atraso me explico ¿no? entonces tenemos que hacer un esfuerzo cada día más grande para convencer con argumentos con ideas a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos que el 7 de octubre bueno tienen que votar por Chávez que es votar por la patria que es votar por el futuro por eso por eso hago la pregunta y te hago la reflexión mi querida camarada Janet Josefina de Anzuategui también está por aquí Yanesa Armas del Partido Socialista Unido de Venezuela campaña Carabobo en los valles del Tuy ¿no? Yanesa de la juventud un saludo a la juventud socialista a la juventud bolivariana a la juventud un saludo a todos nosotros los jóvenes y las jóvenes ¿eh? bien se pone viejo el que quiere ¿eh? porque algunos se confunden no, que este está viejito ah, viejo es el viento y todavía sopla compadre jiji jiji jaja y hay más de un muchacho por ahí que es viejo ya ¿verdad? de alma y sobre todo aquellos que yo también a ti y si te lo pudiera demostrar te lo demostraría pero está muy lejos para dar bueno para darte un beso pues un abrazo pero ¿cómo hago? ahora fíjate y además ni te veo porque estoy encandilado con ese faro que pusieron ahí jaja mira, mira fíjate una cosa ¿ah? viejo de ideas sí, por eso te digo un joven de edad a los 20 años por ponte tú que se ponga a defender el capitalismo ya es un viejo es un viejo en cambio Fidel que cumplió 86 años defendiendo la causa humana el socialismo ese nunca se pone viejo es un joven eterno por eso nosotros somos jóvenes para siempre bien pero bueno hasta esa juventud más joven como Llanesa armas la juventud la juventud ¿eh? ahí hay que trabajar duro hemos venido avanzando mucho en el terreno de la juventud pero todavía falta muchos jóvenes que se alejan de la política que bueno no logran engranarse con esta pasión política pues hay que convencerlos hay que hay que bueno ayudar a que ellos se sumen sean abarcados por el fuego sagrado este fuego esta pasión ¿ve? Janet Llanesa Romer Cañizales también de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Romer Cañizales se parece mucho a a Tribilín Negro al Tribilín Negro es del Tribilín Negro saludo a la juventud a la juventud del PSV y a la juventud del gran polo patriótico bueno miren ahí está Elia Jawa Jorge Rodríguez del comando de campaña algunos ministros y ministras nos acompañan el gran polo patriótico los partidos políticos aliados el poder popular sus voceras sus voceros comités de hijos de Venezuela ¿dónde están? ahí están los comités los comités los comités de adultos mayores los comités de familias jóvenes comités de recreadores y recreadoras comunitarios comités de madres del barrio madres del barrio bueno las madres del barrio llevan una ventaja ¿ve? ajá nos queremos madre nos queremos nos queremos madre nos queremos ajá trabajadores trabajadoras bueno y de aquí al pueblo venezolano un saludo me parece muy buena la iniciativa muy buena las mujeres socialistas bueno recordemos lo que ya dije pero aquí me pasó Jorge una ficha pues hace cuantos años 2004 ocho años que ganamos el referéndum aquel contra la burguesía sacamos nosotros en ese tiempo cinco millones ochocientos mil votos hace ocho años y ellos sacaron casi cuatro millones tres punto nueve millones el siete de octubre nosotros vamos para los diez millones comadre vamos para los diez millones bueno son diez millones son diez bueno Jorge Rodríguez fíjense venimos venimos avanzando en la campaña carabobo rumbo al siete de octubre y la campaña pues lleva una dinámica hoy es quince de agosto ya tenemos mes y medio en campaña mes y medio y nos queda mes y medio estamos a la mitad de la campaña hasta ahora la campaña nuestra ha tenido sus avances sus éxitos y hay una campaña de la burguesía que no hay que subestimar repito no debemos subestimar a la burguesía tiene mucho dinero muchos asesores que saben saben hace mucho tiempo cómo se llevan adelante campañas electorales sobre todo bueno en el marco de las campañas burguesas y andan haciendo su juego claro el juego de ellos es enmascararse el juego del engaño de la mentira siempre fue así pero hoy con más razón pero hay que recordar aquí las campañas aquellas bueno desde Rómulo Betancur cuando le ganó Betancur en 1958 las elecciones a Wolfgang Larrazábal quien había sido presidente de la Junta de Gobierno y era un militar pudiéramos decir de pensamiento progresista Wolfgang Larrazábal incluso ustedes saben que Wolfgang siendo almirante de la Armada y presidente de la Junta de Gobierno le mandó fusiles a Fidel Castro a la Sierra Maestra Fidel nunca olvida eso y por eso fue que Fidel el primer país que visitó después de tomar el poder en Cuba fue Venezuela el 23 de Enero pocos días después Fidel entró en La Habana no fue exactamente el primero el primero se fue Batista y cayó el gobierno pero Fidel venía con las columnas y el Che ellos entraron a este por ahí bueno y a las dos semanas estaba Fidel aquí ah pero ya era Rómulo Betancur presidente electo lo habían elegido en diciembre bueno pero desde entonces comenzó el engaño de los adecos el engaño de los copellanos y así fue siempre un experto en esta materia fue del engaño de la farsa Carlos Andrés Pérez un experto como engañó ese hombre porque tenía buena labia ya ves como dicen tenía buena labia y era era un tipo audaz sin duda Carlos Andrés Pérez pero bueno fue un hombre de la extrema derecha incluso fue agente de la CIA Carlos Andrés Pérez mandó a matar no se sabe cuánta gente aquí en el gobierno de Betancur cuando era ministro del interior un gran corrupto que en paz descanse pero eso fue Carlos Andrés Pérez y sin embargo bueno fue presidente una vez y después por segunda vez lo eligieron bajo que el engaño la propaganda lo ponían a brincar charcos y una cancioncita y recorría el país yo recuerdo estaba yo en el Orsa en esa campaña electoral y llegó un helicóptero Carlos Andrés Pérez el Orsa cuando cuando los políticos se acordaban de esos pueblos los políticos de la clase vieja nunca solo en elecciones lo mismo están haciendo hoy ustedes ven al candidato de la burguesía en una curiara en el Orinoco buscando un pescado llamado Saupara suapara ese no existe pero no sé dónde lo va a conseguir saupara suapara no sé qué bueno andan haciendo turismo y todo todo bien pensado todo bien pensado todo bien pensado es una estrategia de marketing solo que ellos no toman en cuenta algo ya el pueblo de hoy no es el mismo pueblo de hace 40 años atrás de hace 20 años atrás de hace 30 años atrás ya este pueblo despertó despertó y por eso es que el candidato burgués tiene ya no tiene mes y medio en campaña el candidato burgués tiene como un año en campaña ellos tienen año y pico en campaña y que recorriendo casa por casa y que pueblo por pueblo y andan por aquí comiendo sancocho no hoy salió hoy salió el especulador precoz lo vieron yo lo estaba viendo ahora no lo tienen por ahí el especulador precoz y está el candidato burgués comiéndose una empanada y le pregunta al otro oye que hamburguesa es esta que tiene la carne por dentro bueno por ahí está no se pierdan el especulador precoz bueno en otra foto que tienen ahí está él con un cucharón de esos de de servicio sancocho y le pregunta al otro oye le dice cuando yo sea presidente voy a eliminar estos cucharones que no caben en la boca de nadie son demasiado grandes estas cucharas bueno ese es el humor el humor el humor de nuestro pueblo pero que ellos se están estrellando contra bueno el saber popular contra el poder popular en venezuela había antes millones de analfabetas hoy ya somos un país libre de analfabetismo por ejemplo y aquí todo el mundo está estudiando todo el mundo está leyendo estudiando cantando aprendiendo ya no somos aquel pueblo que al que mareaban engañaban bueno ahora fíjense a la mitad de la campaña hemos logrado importantes éxitos pero estamos entrando en la segunda mitad de nuestra campaña es necesario afincar el paso hemos estado bueno haciendo eventos desde eventos masivos grandes hasta miles miles de asambleas populares reuniones del gran polo patriótico del partido socialista de los partidos etcétera visitas calle por calle casa por casa ustedes lo están haciendo yo los felicito ahora en esta segunda etapa tenemos que arreciar la marcha mucha batalla de las ideas arreciar arreciar la marcha en distintos ejes de avance de ataque uno la movilización la alegría el júbilo en las calles las calles son de la revolución no son de la burguesía las calles son del pueblo no de la burguesía ahora tenemos que tomar las calles seguirlas tomando los puntos rojos los puntos azules los puntos de la patria en cada esquina pues en cada esquina por exagerar las patrullas donde están los patrulleros las patrulleras las bases de patrulla todos los días bueno nos vamos turnando por los horarios de trabajo los que tienen que cuidar los hijos los nietos bueno ahí vamos por eso hace falta cada día afinar aún más la organización popular mucha movilización pero no basta con el júbilo no basta con la alegría además del júbilo la movilización la alegría ¿no? el frenesí tiene que venir mire la estrategia la táctica en la organización organización logística ya tenemos que ir ajustando los detalles logísticos las patrullas el uno por diez la ubicación de hasta el último votante que a mí me toca yo siempre pongo ejemplos como este suponte tú que una compañera que vivía en un barrio de San Fernando de Apure bueno resulta que se casó y se mudó para Calabozo bueno hay que ubicarla hay que ubicarla y ojo con esto ustedes saben que tenemos todavía miles de familias en refugio ah bueno eso hay que tomarlo en cuenta hay que ir allá vivían a lo mejor en la pedrera se vino abajo el cerro en la carretera vieja en Blandín o por allá en Petare y ahora están en un refugio en el Fuerte Tiuna o donde aquí en lo que iba a ser el Zambil de la Candelaria o X hay que ir allá hay que ir allá hay mucha gente que está recibiendo su apartamento y su vivienda y que antes vivía a lo mejor en Las Mayas estuvo en Fuerte Tiuna un año y ahora le dieron vivienda en Ciudad Caribe y ahora vive en Ciudad Caribe todo eso hay que seguir en la pista pues en el mapa a cada hombre a cada mujer y esa es la idea de las patrullas ¿verdad? de las patrulleras los patrulleros yo quiero insistir en eso para afincar la marcha en movilización calle calle y más calle alegría, alegría y más alegría organización despliegue búsqueda logística es una batalla es una batalla sobre el mapa luego otra línea de avance y de trabajo y de batalla es el programa de gobierno las ideas la propuesta la discusión el debate asambleas la recolección de ideas para seguir alimentando el proyecto de gobierno primero conociendo la propuesta que yo como candidato le hice al pueblo porque hay gente que todavía no se la sabe bien no la hemos discutido bien yo mismo me la paso revisándola los cinco grandes objetivos históricos ¿cuál es el primero? a ver ajá sin dependencia segundo el segundo ¿cuál es? ajá un aplauso aquí para ¿cómo se llama el compañero? perdónenme Osvaldo Osvaldo ¿y el quinto cuál es? allá allá la que me dijo que me ama ¿cuál es el quinto? ¿ah? la salvación de la humanidad mira te das cuenta ¿y el cuarto? ¡bravo! jaja más nada ¿y el cuarto? más nadie se sabe solo Osvaldo se la sabe ajá ajá y el mundo pluripolar eso más nada jaja y el tercero no le han dado un micrófono a él Jorge vamos vamos Jorge vamos micrófono por favor conchale trabajar para que nuestro país sea una potencia social económica y política y junto con los países de la CELAC hacer de esta zona de América Latina una zona de paz bravo bravo Osvaldo que bueno Osvaldo Benito del gran polo patriótico ese es un ejemplo Osvaldo de estudio y después vienen los objetivos nacionales que son una cantidad mucho mayor dentro de cada objetivo histórico hay un conjunto de objetivos nacionales y después en otra escala vienen los objetivos estratégicos y de ahí hacia abajo objetivos específicos sectoriales pero eso tenemos que irlo haciendo desde abajo para darle consistencia verdaderamente democrática participación popular al programa de gobierno para el próximo periodo 2013-2019 esa es otra línea de batalla bueno la unidad la unidad fortalecer la unidad la unidad por ejemplo ahí se da el caso de que hay elecciones para gobernadores en diciembre bueno eso es en diciembre pero lo primero es lo primero Chávez el 7 de octubre y más nada no es que no que el gobernador este el otro no 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 ni alcalde ni nada de eso vamos a centrarnos en lo fundamental la unidad la unidad dentro de la diversidad las discusiones internas y todo eso bueno son algunos elementos ¿verdad? algunos elementos que hay que resear Jorge digo yo el IAS que está por allá el comando de campaña Blanca Cacao y todos los que me están oyendo y de los comandos estadales los comandos regionales los comandos sectoriales los comandos de los movimientos sociales los municipales los parroquiales el comando de las mujeres dígame eso el comando de las mujeres comando de las mujeres comando de la juventud el comando de los trabajadores la clase obrera el comando de los profesionales y técnicos el comando de las clases medias y sectores medios hay que ir por esa clase media o los sectores medios así llamados hay que convencerlo a los que aún tienen dudas que este proyecto los incluye los incluye hasta los ricachones bueno los ricachones es una clase dentro de de la burguesía yo cuando digo ricachones me refiero a la alta burguesía pero hay una pequeña burguesía hay unos sectores que son que tienen alto poder adquisitivo que bueno ustedes ven las encuestas incluso en el sector socioeconómico llamado A que son los más ricos Chávez saca ahí como 30% no es que todos los ricos están contra Chávez no porque hay muchos ricos que tienen conciencia de la patria pues y que tienen conciencia de que Chávez está haciendo un trabajo para todos y para todas de estabilizar al país más bien estabilizar al país y eso les conviene a ellos les conviene a ellos y les combino hace años hace 20 años atrás o hace 13 14 y les combino hace 6 y les conviene ahora les conviene el triunfo nuestro le garantiza incluso a los ricos que puedan seguir haciendo su vida tranquilamente ahora un triunfo de la burguesía de la gran burguesía desestabilizaría nuestro país y eso no le conviene pero ni a los ricos que a ellos les gusta la tranquilidad ¿verdad? ¿y ahora les conviene? ¿sí? en fin a ellos les conviene entonces hay que ir ahora esto hay que decirlo y argumentarlo ¿ves? ¿por qué Chávez dice que a los ricos les conviene el triunfo bolivariano? hay que explicarlo yo he venido explicándolo y ustedes también han venido explicándolo bueno este encuentro de hoy con comités de las misiones vamos a generalizarlo forma parte de esa discusión de ese debate y de ese entrar Jorge en la segunda etapa de la campaña la segunda mitad de la campaña pues vamos a comenzar a hacer ahora en estas semanas que quedan antes del 7 de octubre además de los actos masivos de las visitas al interior del país a los barrios de Caracas y de otras ciudades actos como este ¿no? actos sectoriales que si aquí que si en otro teatro que si más allá etcétera a veces en la calle en una fábrica con los trabajadores con los empresarios la clase media las mujeres la juventud este de hoy es con las misiones y las grandes misiones bueno ahora fíjense fíjense una cosa el tema de las misiones la burguesía se ha encargado de colocarlo en el centro del debate eso es bien importante bien interesante no hay que rehuir ese debate no hay que darlo ¿por qué? el candidato burgués y sus asesores y sus voceros andan andan haciendo un esfuerzo bastante grande ¿no? para tratar de borrar su pasado y tratar ahora de bueno presentarse con otro rostro bien lavado tratar de engañar al colectivo en cuanto a las misiones ellos que atacaron las misiones se opusieron férreamente y lamentablemente lo lograron aún por una minoría muy chiquitica pero lo lograron impidieron la reforma de la constitución en la cual yo propuse que las misiones se incluyeran ustedes recuerdan en la constitución para darles eso pues rango constitucional para evitar que que mañana pasado llegara a un gobierno X, Y o Z o las abandonara o nosotros mismos nos descuidáramos no obligarnos por constitución por mandato popular eso no lo logramos no lo logramos ellos se opusieron férreamente ¿qué andan diciendo ahora? que ellos van a presentar o presentaron una ley de misiones ¿te das cuenta? ese es un ejemplo del esfuerzo que están haciendo para tratar de engañar al pueblo venezolano ahora quieren presentarse como defensores de las misiones quienes siempre las atacaron trataron de impedirlas han llegado incluso hasta ridiculizarlas una vez hablaban de la misión maqueta la misión vivienda ellos hablaban de la misión maqueta la misión la misión barrio adentro decían que los médicos cubanos eran brujos que no eran médicos ¿no? después hablaban de la misión no, pero ellos ellos tratando de ridiculizar bueno hasta hasta un ah bueno que pudreval ¿se acuerdan? pudreval y que los alimentos estaban podridos etcétera bueno hasta un lamentablemente hasta un obispo de la iglesia católica que hace filas en la oposición sin duda llegó a decir una ofensa bien grave ¿no? ¿eh? ¿cómo fue que dijo? misión abre las piernas un obispo un obispo a la misión precisamente hijos e hijas de Venezuela un obispo repitiendo lo que algunos líderes de la oposición han dicho pues en fin ahora ellos colocan el tema desesperadamente tratando de engañar al pueblo por eso a mí me parece tan interesante Jorge bueno ir a la ofensiva no es mantenernos a la defensiva no a la ofensiva las misiones ¿qué son las misiones? hay que recordarlo las misiones son un gigantesco esfuerzo histórico no de Chávez ni sólo del gobierno del pueblo venezolano como respuesta surgieron las misiones a la ofensiva precisamente de la burguesía en el 2002 ustedes recuerdan golpe de estado sabotaje económico el sabotaje alimentario sabotaje petrolero y de ahí de esa como dijo aquel revolucionario León Trotsky a una revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución nos latigaron duro pero nosotros aguantamos y respondimos y retomamos la ofensiva y parte de ese retomar la ofensiva bueno fue el nacimiento de las misiones la primera misión la pionera fue la misión barrio adentro que ya tiene nueve años la misión barrio adentro que bueno no se detiene saludamos a la misión médica cubana en Venezuela y a todos los trabajadores y trabajadoras de la misión barrio adentro barrio adentro pero luego luego fueron naciendo misiones la misión Robinson que se convirtió después en Robinson 1 alfabetización la misión Robinson 2 rumbo al sexto grado la misión Rivas rumbo al bachillerato la misión Sucre rumbo a la universidad educación universitaria la misión Mercal también fue una de las primeras y es una de las más exitosas misiones alimentos ustedes recuerdan que trataron de que de rendirnos por hambre sabotaje alimentario la respuesta fue bueno el contraataque y eso tiene que ser una una norma revolucionaria cada agresión burguesa debe ser respondida con una contraofensiva de profundización revolucionaria por eso yo digo si la burguesía si a la burguesía se le ocurre desconocer el triunfo bolivariano del 7 de octubre y tratar de desestabilizar el país cantar fraude y sacar las guarimbas otra vez bueno les haremos que se arrepientan les haremos que se arrepientan con la contraofensiva popular la contraofensiva revolucionaria así que mejor es que ni se les ocurra que en llaneros aquí bueno blanca llanera y es de portuguesa a ti nunca te salió el silbón bueno la leyenda el silbón mi abuela cuando ya uno era zagaletón zagaletón digamos de 14 15 años ya yo era trivilín ¿no? entonces uno salía de noche y a veces estaba la noche oscura truenos relámpagos y entonces la abuela decía mire huguito si el silbón le llega a salir por esos caminos no salga corriendo ¿para qué va a correr? si ese es un bicho largurucho que las canillas son como de 4 metros lo va a alcanzar en dos trancos y además lo va lo va lo va lo va a cuerear ¿no? mejor lo que tiene que hacer usted es parársele de frente y señalarlo a la cara decirle silbón no te tengo miedo y no sé qué más el silbón se va corriendo entonces la burguesía hay que decirle eso hay que plantarle batalla ¿eh? batalla con argumentos contra sus mentiras nuestras verdades contra su sinvergüenzura nuestra moral nuestra ética porque ellos no tienen vergüenza no tienen ética no tienen valores de verdad nosotros si tenemos y los hemos venido fortaleciendo contra su ignorancia porque además son ignorantes en verdad son ignorantes eso de llamar a la sapuara saupara eso es lo que refleja es la ignorancia acerca bueno del país hay otro pescado que es el cachamoto allá que es una es una como sea un híbrido parece que el candidato burgués dijo cachacomo vamos a comer cachacomo cachamoto no conocen ni la historia no conocen la historia ni la geografía ni la riqueza culinaria de este país hay que ver lo que es decir una empanada que es una una hamburguesa con la carne por dentro no bueno 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 eso es eso es el proyecto burgués es el proyecto colonial colonial el proyecto nuestro el proyecto de la independencia ahora fíjense fíjense salen pues las misiones como un gran esfuerzo histórico se han convertido en el corazón de este proceso en esta etapa sobre todo de transición al socialismo de construcción de la nueva sociedad de construcción del nuevo sistema de este proyecto nuevo que comenzó a nacer aquí hace dos siglos así como el proyecto cristiano nosotros los cristianos el proyecto de cristo tiene más de dos mil años pero es nuevo es nuevo nunca se ha podido concretar las bienaventuranzas de jesús la buena nueva el evangelio de la sociedad nueva del hombre nuevo el socialismo es eso hacia allá es que nosotros estamos transitando y construyendo lo nuevo lo nuevo lo nuevo las misiones son alma de lo nuevo misiones sociales misiones socialistas ahora cumplieron y han cumplido una tarea maravillosa las misiones han beneficiado así diciéndolo en redondo acerca de 20 millones de venezolanas y venezolanos 20 millones de venezolanas y venezolanos a lo largo y ancho de este país de nuestro país ahora las misiones las misiones las misiones yo digo todo esto porque estoy en reunión con líderes voceras y voceros y estoy tratando de aportar ideas productos del estudio de la reflexión para acelerar la batalla de los argumentos la batalla de las ideas para convencer a la mayoría de venezolanas y venezolanos que podamos convencer de aquí al 7 de octubre y después habrá que seguir pero ahorita hay una batalla coyuntural para poder llegar o acercarnos a esos 10 millones de votos tenemos que ir por allá por los indecisos los sectores medios con argumentos cuando digo que las misiones que son hoy en día son más de 20 las misiones bueno vamos a ver vamos a enumerarlas la misión mercal eso beneficia a millones y millones no incluye eso la clase media claro que la incluye claro que la incluye miren miren el gran abasto bicentenario que inauguramos en la plaza venezuela no se da abasto pues es un abasto que no se da abasto ahora miren ustedes saben donde vamos a inaugurar otro ya espérate 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 el tiempo no es mucho son casi las 8 mira oye fíjate fíjate si no hubiese sido por los lamentables hechos de las las vaguadas los derrumbes del año 2010 2011 bueno tuvimos que utilizar el fuerte tiuna casi todo como refugio y el lo que iba a ser un zambil aquí en la candelaria también ahí quedan todavía un grupo grande de familia porque bueno van migrando a los apartamentos que estamos construyendo ahora pero ya ahí tuviéramos inaugurado hace tiempo un gran abasto bicentenario o varios porque eso es una cosa gigantesca pero cuando terminemos de entregar los apartamentos hasta la última familia porque yo voy a cumplir mi palabra del refugio a su vivienda del refugio a su casa pero bueno hay que construir todas las viviendas primero verdad y estamos acelerando todo eso lo más que podamos y podemos bueno ahí vamos a construir ahí vamos a crear a instalar otro gran abasto la misión mercal que no es misión mercal en verdad la misión es alimentación que abarca mercal desde los supermercales los mercales tipo A que son los más grandes tipo B mercalitos hasta mercales móviles andan por ahí un día se me ocurrió porque así como llegaban a Sabaneta unos camiones compre tomate cebolla carne pescado no sé cuánto vamos a andar por ahí por los barrios vendiendo barato así que nacieron los mercales móviles los mercalitos las bodeguitas después inventamos pedeval y hay pedevales pedevalitos después los abastos bicentenarios y nacionalizamos la red aquella que era éxito y cada y eso sigue creciendo y eso está beneficiando hoy acerca de entre 13 y 14 millones de habitantes no incluye eso a la clase media a los sectores claro que los incluye ahora fíjense ustedes creen o alguien en nuestro país puede creer que si la burguesía llegara a Miraflores otra vez sostendrían continuarían la misión mercal ah pero tú le vas a preguntar al candidato burgués y te va a decir no si yo la voy a mejorar porque Chávez la tiene olvidada o sea ahora según el candidato burgués yo estoy acabando con las misiones y él viene a salvar las misiones y no se quema bueno vamos la misión Marte por ahí un viaje para Marte esa puede ser la misión que le toque a él la misión Marte ahora fíjense todos estos argumentos insisto es para repetirlos allá en el barrio allá en la radio comunitaria en la televisión comunitaria hagan hagan carteleras en cada esquina la esquina patria la esquina patria tenemos que salir del rojo rojito e ir más allá del rojo rojito tenemos que ir más allá de nosotros mismos no podemos quedarnos mirando el ombligo como dicen no hay que ir más allá a convencer con un megáfono en un volvaje por ahí dando dando y parándose en la esquina haciendo una asamblea improvisada etcétera por aquí en el autobús en la fábrica en la escuela etcétera 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 argumentos pregúntenle entonces a la clase media a los indecisos mira y tú no te has beneficiado de Mercal tú no te has beneficiado de la misión barrio adentro dígame hoy estábamos inaugurando un nuevo CDI ahí en la en el regimiento de la guardia de honor y eso está abierto para los caraqueños sobre todo la parroquia la pastora y el centro de Caracas pues un tremendo ese es como un hospital 24 horas al día cerca de 20 médicos y especialistas y doctoras y doctores y enfermeras y enfermeros hasta un quirófano tiene de tecnología de punta tiene tomógrafo electrocardiógrafo equipo para hacer como se llama la imaginología endoscopia resonancia magnética rayos X laboratorio para examen de sangre muestras de orina etcétera todo eso se le cobra una locha a alguien a nadie a nadie y ustedes saben bueno son las consultas que barrio adentro ha dado hasta ahora son como 500 millones de consultas por aquí tengo la cifra si no tienen derecho también pero hay que atenderlo porque es un derecho el derecho a la salud es para todos los venezolanos y para todas las venezolanas es un derecho por eso es que hay que convencerlos de que este proyecto es de ellos alguien puede pensar que en un gobierno burgués se mantendrían abiertos los CDI los centros de alta tecnología los consultorios populares no todo eso lo irían desmontando lo irían acabando para privatizar otra vez la salud no ve que eso es plata para ellos cuánto cobran por ejemplo por una tomografía axial computarizada en una clínica 3000 bolívares le hicieron una tomografía le estaban cobrando y donde se la hicieron ajá gratuito tiene que ser así gratuito mire mire yo le digo a los venezolanos y venezolanas el que quiera pagar una clínica bueno hoy es porque quiere pagarlo porque quiere pagarlo porque en todo el país tenemos pero miles y miles de instalaciones bueno a menos que sea una cosa muy urgente verdad y no hay tiempo y no se quema o bueno hay gente que se acostumbró a su médico privado y tiene como ah bueno allá ellos allá ellos pues y tienen su derecho pero eso no significa que el resto de los venezolanos van a aplicarle es la misma la misma medicina de explotación de cobrar por una consulta este apenas abre la boca diga ah págame 200 bolívares como eso chico ah eso es un robo vale una consulta pele el ojo ahí no se quema diga ah y te doy con un martillito aquí y dame 500 bolos como es como es eso ve y después si necesitas una medicina bueno anda a ver como la consigue era o no era eso así antes era así y mucho peor y si llegara a gobernar la burguesía eso sería así y peor y peor porque además hoy saben que es una cosa peligrosa que tiene la alta burguesía y todos esos sectores las cúpulas adecas las cúpulas copellanas que están esa es otra cosa ve el candidato burgués yo creo que los adecos no deberían confiar ni siquiera de ese candidato ni los adecos porque porque él los niega no es muy de de confiar en alguien verdad que niegue hasta su familia él es un burgués es un burgués ahora se pone alpargata lo que le falta es ponerse alpargata y se disfraza de indio se disfraza de indio y come saupara y cachacomón y sancocho y come esa hamburguesa que tiene la carne por dentro que se llama son empanadas hay que decirles eso es una empanada señores no es hamburguesa bueno entonces ahora lo último que ha dicho el burguesito candidato y espero que no se ofenda porque si a mí me dicen campesinito yo me ofendo a mucha honra soy un campesinito ¿cuántas cosas no me dicen a mí? ah porque es otra cosa ahora él se da por ofendido ay estoy ofendido el presidente me ofendió hace poco dijo no que el presidente ofendió a mi familia que respete a mi familia eso está como el cuento cachoevaca ¿te lo has hecho? cachoevaca porque yo lo que dije fue una verdad el candidato burgués primero es un burgués no es un burgués es un gran burgués vayan a ver las conexiones que tiene su familia a la que yo respeto pero bueno esa es su familia ahora la va a negar con las grandes empresas grandes riquezas ¿eh? etcétera es una familia de la alta burguesía ah no lo va a negar ahora nosotros los los chaves los fríos venimos de ser los pata en el suelo campesinos soldados a mí me dicen el sargento Chávez da bien el teniente coronel Chávez si soy teniente coronel ahora él trata de negarlo eso es para desconfiar de alguien que trata de esconder sus nexos familiares primero segundo trata de esconder sus nexos políticos él es el candidato adeco o no pero como tratan de miren como la estrategia de ellos es tratar de que él aparezca como lo nuevo entonces los dirigentes adeco no van para el baile no aparecen ni en el tarjetón ni aparecen en las tarimas nada escondido pero ellos están es por detrás mire sobándose las manos sacando la cuenta de cuántos millones me tocan a mí cuántos millones me tocan a ti que tú me entregas a mí PDVSA y tú agarras el banco central la repartición del país bueno se van a quedar con las ganas porque más nunca volverán a gobernar a la Venezuela del siglo XXI a la Venezuela nueva se van a quedar con las ganas lo último que ha dicho el candidato burgués candidato burgués que ahora nosotros inventamos la misión miedo y ellos siguen burlándose así de las misiones se burlan de las misiones porque dicen que yo estoy intimidando al pueblo no yo estoy argumentando para que el pueblo no se deje engañar para que nadie se deje engañar saludos compañeros saludos compañeras de los comités de las madres del barrio de adultos y adultas mayores de madres hijos perdón hijos hijas de Venezuela bueno yo sé que hoy hicieron un evento no el día de entrega de o de incorporación más bien de 20 mil nuevos compatriotas a la gran misión en amor mayor a Yadira ya está Yadira Córdoba y 20 mil nuevos compatriotas a la misión hijos e hijas de Venezuela y vamos a seguir incorporando todos los meses todos los meses miren yo quiero felicitarlos por ese eso comenzó hoy en toda Venezuela corresponde bueno a los que se incorporan en agosto lo estamos haciendo a mitad de mes es posible que para septiembre hagamos la incorporación la primera semana Yadira ¿verdad? sí a comienzo de mes fíjense aquí yo tengo las cifras para que ustedes vean ¿no? en la gran misión hijos e hijas de Venezuela se han registrado hasta ahora 1 millón 212 mil 709 familias vamos a redondear 1 millón 200 mil pues familias estos son madres ¿no? también padres con familia que viven o viviendo en situación de pobreza todavía pobreza crítica 1 millón 200 mil eso equivale o eso incorpora a cuantos niños Yadira que yo te estaba preguntando 3 millones porque fíjense 3 millones 186 mil 524 niños y niñas porque los beneficiarios son bueno el niño la niña claro toda la familia entonces cuando se registran 1 millón 200 mil madres bueno cada madre tiene la mayoría hasta 3 hijos el promedio se acerca a 3 por cada familia y reciben a partir de su incorporación vamos a recordarlo 430 bolívares por hijo por hijos menores de 15 años ¿ya? ¿de dónde? 18 era de 15 primero lo subimos a 18 18 años ¿ustedes creen que eso sería posible con un gobierno de la derecha? nunca ellos lo han dicho 100 veces no ese es Chávez que es un irresponsable ese es Chávez que está repartiendo dinero haciendo una piñata bueno hasta la misión abre las piernas no dijo el obispo este pues ¿eh? ¿ve? ahora 3 millones 186 mil 524 niños ya de ese 1.2 millones de familias registradas se han incorporado hasta hoy en menos de un año porque esa misión la lanzamos fue en diciembre de 2011 164 mil 430 familias esto es mucho más del 10% ya incorporadas que están recibiendo su aporte forman parte de la gran misión equivale esto o incorpora esto a 428 mil 240 niños y niñas vamos ya hacia los hacia el medio millón de niños y niñas medio millón ya en septiembre estaremos cerca de medio millón de niños y niñas que están recibiendo a través de su mamá su papá 430 bolívares por cada uno por cada una ¿ustedes creen que esto sería posible en un gobierno burgués? sería imposible sería imposible por eso las misiones tenemos que defenderlas de la ofensiva burguesa que se disfraza ahora tratando de llegar a Miraflores tratando de engañar al pueblo la gran misión miren proyecto la proyección de este año es llegar de Adira a 300 mil familias ¿verdad? incorporadas 300 mil y les voy a decir algo hemos hecho unos ahorros por allí y felicito a la ministra Yadira y a todo su equipo por unos ahorros que se han hecho y unos cálculos que se hicieron y los recursos que hemos inyectado a las grandes misiones a partir de del mes de septiembre ¿sí? del próximo mes dentro de dos semanas ya no serán 20 mil las familias que se incorporen cada mes sino que estamos en condiciones de llevar a 40 mil por mes la incorporación a la gran misión tanto hijos de Venezuela como la misión en amor mayor Amén 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 me saludo compatriota se han registrado hasta ahora un millón 120 mil 574 adultos y adultas mayores millón 100 mil pues redondeando y se han incorporado hasta hoy incluyendo los 20 mil de este mes que hoy se incorporan 328 mil 750 adultos y adultas mayores y a partir de septiembre se incorporan 40 mil en septiembre 40 mil en octubre 40 mil en noviembre 40 mil en diciembre y seguiremos así hasta que todos estén incorporados e incorporadas recibiendo su pensión su pensión ahora ustedes saben miren miren esta cuenta digo esto porque no hay nada mejor digo yo me opino yo para convencer que la matemática los argumentos basados en lo científico lo matemático no solo es decir y decir no demuéstramelo todo esto son números matemáticos si llegara la burguesía al gobierno le quitarían las pensiones a todos ustedes a todos los que están recibiendo las pensiones te las quitarían y no solo a lo de la gran misión en amor mayor a los que se han venido incorporando al seguro social si es que aquí cuando nosotros llegamos no había casi pensionado 300 mil ahora vamos rumbo a los 2 millones ya estamos ya superamos los 2 millones de pensionados y pensionadas y además una pensión digna que es equivalente al salario mínimo no como antes que eran pensiones congeladas eran una miseria por eso es que yo digo y por eso es que nosotros tenemos que decir el candidato burgués representa es lo viejo el capitalismo nosotros lo nuevo el socialismo la justicia social ellos encarnan la injusticia que ha sido causa de tantos dolores en este mundo nosotros encarnamos la justicia social la construcción de un mundo nuevo que aún no ha existido en la historia de esta humanidad Cristo trató y lo crucificaron y como él muchos y muchas han tratado Bolívar uno de ellos Bolívar el Che Guevara aquí estamos nosotros ahora construyendo haciendo un esfuerzo gigantesco en la construcción de lo nuevo del mundo nuevo del hombre nuevo de la mujer nueva de la sociedad nueva de la patria nueva de la economía nueva ahora miren miren esta cifra miren esta cifra solo para la gran misión hijos de Venezuela para este año nosotros hemos asignado la cantidad de cuatro mil doscientos pongan cuidado la cifra cuatro mil doscientos setenta y cuatro millones de Bolívares con cuatrocientos mil Bolívar no Yadira esa es la cifra verdad cuatro mil millones cuatro mil doscientos millones casi cuatro mil trescientos más bien solo para la gran misión hijos de Venezuela no tengo la cifra a la mano Yadira ayúdame con la en amor mayor aquí la tiene mejor a ver dime Yadira dime tres mil ochocientos cuatro millones setecientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y un Bolívares con veinte céntimos novecientos cincuenta y uno con veinte céntimos con veinte eso es el presupuesto asignado solo para la gran misión en amor mayor de este año de este año ahora sumemos las dos pues en amor mayor más hijos de Venezuela da que ocho mil más de ocho mil millones de Bolívares ocho mil millones son ocho billones de los Bolívares viejos pues ocho mil ustedes creen que un gobierno burgués haría esto no porque ellos dicen que eso es eso es incrementar el gasto lo que ellos llaman el gasto social que hay que reducirlo un gobierno burgués lo primero que haría volverían aquí ¿saben quiénes? el fondo monetario internacional el banco mundial a hacer acuerdos económicos Estados Unidos pues el imperio y lo primero que harían es lo que están haciendo ahora mismo en Europa recortando gastos reduciendo el Estado quitando pensiones reduciendo salarios despidiendo a miles y miles de trabajadores alargando la edad de jubilación es lo que llaman los recortes de lo que ellos llaman el gasto social para nosotros esto no es gasto en verdad para nosotros es inversión justa para la para eso para la justicia social bien 8 mil millones y más de bolívares ahora le voy a decir algo más fíjense nosotros podemos hacer esto es decir cada día destinar más recursos a la inversión social anoche nos recordaba el ministro Jordani la revolución ha invertido para lo social más de 500 mil millones de dólares ¿de dónde sacamos nosotros ese dinero? nos lo regalan ¿no? producto del trabajo de los venezolanos y venezolanas producto de la recuperación de la independencia nacional por ello el primer gran objetivo histórico ¿no? como dijo Osvaldo ¿no? es la consolidación ampliación profundización de la independencia nacional sin independencia no habría nada nada de esto nada de esto es la piedra angular ¿por qué? ahora la independencia no es sólo una categoría abstracta no la independencia o eso es cosa del pasado no, no, no eso tiene su concreción aquí y ahora tu concreción aquí y ahora un ejemplo ¿por qué durante todo el siglo XX la mayor parte de la riqueza petrolera de los venezolanos y venezolanas se fue del país? se evaporó pues ¿por qué? porque éramos una colonia los gobiernos que pasaron por ahí por Miraflores desde Juan Vicente Gómez para acá todos una que otra excepción se subordinaron al imperio yanqui a las transnacionales del petróleo después al Fondo Monetario Internacional y a la burguesía criolla y todos los presidentes que quisieron como dicen revirar una palabra no, eso es un verbo que se usa no, yo reviro revirar resistirse pues fueron derrocados y hasta mataron al coronel Carlos Delgado Chalbó porque quería tomar las riendas del país pues de verdad gobernar de verdad Romulo Gallego lo tumbaron lo tumbaron por el petróleo Isaías Medina en Garita lo tumbaron lo tumbaron por el petróleo Hugo Chávez lo tumbaron por dos días por el petróleo por la independencia pues ahora entonces Venezuela fue uno de los primeros exportadores del mundo el primero durante casi todo el siglo XX petróleo petróleo y petróleo compadre ahora la mayor parte de eso se evaporó se lo llevaron la mayor tajada se la llevó el imperio porque aquí le regalaban el petróleo al imperio bueno cuando yo llegué a Miraflor el petróleo lo estaban pagando a 7 dólares el barril 7 dólares hoy está en más de 100 dólares el barril vean ustedes la diferencia y eso y eso no es que ha caído del cielo es producto de una política de independencia y por eso es que nos tumbaron a nosotros cuando aprobamos la nueva ley petrolera la nueva ley de hidrocarburos entonces vino el golpe yo recuerdo cuántas veces nos fue a Miraflores el entonces embajador Yanqui aquí en Caracas a pedirme que retirara esas leyes que eso no convenía que eso iba a ahuyentar las inversiones al final cuando empezaron a amenazarme les dije ahí está la puerta abierta pueden retirarse después vino el golpe el golpe de estado pues y el sabotaje y el terrorismo para tratar de impedir la independencia nacional pero gracias a Dios gracias a nuestro pueblo gracias a nuestros soldados derrotamos a la burguesía y al imperio y somos independientes independientes ahora de esa independencia provienen muchas cosas una de ellas es la independencia que tenemos como país como gobierno en el manejo del petróleo ya no vendemos el petróleo a siete no compadre cien dólares y más cada barril y además estamos levantando la producción de petróleo y no solo eso sino que PDVSA ahora no está en manos de una burguesía que no le pagaba al pueblo lo que del pueblo es a través de los impuestos no pagaban impuestos ni las transnacionales que aquí operaban no pagaban impuestos pagaban era una miseria y el país estaba quebrado endeudado y en la miseria por eso digo de donde creen que hemos sacado 500 mil millones de dólares para la inversión social en estos años de la riqueza petrolera que es ahora sí de todo el pueblo venezolano de todo el pueblo ahora fíjense que ha dicho el candidato burgués y aquí está señalado este es el libro al que yo me he referido varias veces de Romain Migus recomiendo este libro el programa de la MUT es un buen análisis con prólogo de Federico Ruiz Guevara sobre el programa de la burguesía del que ellos no hablan pero lo firmaron el candidato burgués firmó comprometiéndose a aplicar este programa aquí ellos señalan entre muchas otras cosas por ejemplo bueno que le van a dar cuando sean gobierno en Marte y en el año de la pera pero ellos dicen que le van a devolver a Petróleos de Venezuela su independencia administrativa autonomía gerencial y financiera ¿qué significa? eso es lo viejo aquí PDVSA era un estado dentro del estado no obedecía al gobierno constitucional ¿ustedes no recuerdan que yo hasta que me cansé y un día agarré un pito y empecé a despedir gente de un alo presidente prrrr despedió no sé quién prrrr despedió el otro prrrr despedió el otro prrrr despedió la otra puros burgueses ¿ves? porque además a los compañeros que uno ponía al frente de esos los neutralizaban como que no se atrevían a meterse a fondo hasta que dije bueno me toca a mí otra vez pues ya apareció otra vez yo como el malo pues y empecé a votar gente en PDVSA ah después vino el golpe y después el sabotaje petrolero eso es lo viejo el candidato burgués propone eso que PDVSA otra vez se le agarre la burguesía claro es lo que ellos quieren el banco central que sea autónomo del gobierno eso es lo viejo ah pero no autónomo del fondo monetario internacional no autónomo de los poderes imperiales PDVSA en un gobierno burgués era autónoma del gobierno pero no era autónoma del mandato imperial tanto es así que apenas apenas yo cambié al anterior presidente PDVSA que tenían ellos señor Yusti a los pocos meses apareció en Washington asesor petrolero de Bush nada más y nada menos y era el presidente de PDVSA imagínense ustedes Zamuro cuidando carne la plata del pueblo se la robaron durante 100 años ahora no ahora mientras Chávez esté aquí con el favor de Dios y el apoyo de ustedes las riquezas del pueblo son para el pueblo las riquezas de los venezolanos son para los venezolanos bueno grandes misiones que nos dice vamos a pedir alguna opinión sobre estos temas vamos a ver que nos dice Romer Cañizales pues de la juventud socialista partido socialista que nos dice Romer sobre estos temas que estamos hablando a ver que te parece esta argumentación estas ideas fíjese comandante en principio pues agradecerle a la historia que haya puesto un un hombre de pueblo como lo es usted usted en este momento comandante Chávez ha llegado a ser lo que decía Federico Eisler el super hombre ese super hombre que hoy a los venezolanos y a la venezolana nos brinda su amor nos brinda su confianza nos brinda su 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 forma de lucha y nosotros hoy por ejemplo la juventud estamos seguros que mantenemos al frente esta revolución gracias a usted estaremos frente a esta revolución gracias a usted fíjese usted decía en 1998 cuando era candidato de la patria o en ese momento el candidato solo de la revolución porque la la patria estaba aquí no había patria usted decía en 1998 que usted quería llegar a ser presidente para poner la mano firme en la nave que se hundía en la tempestad y hoy día estas grandes misiones son parte de esa dirección del avance de esa dirección de poner en tierra firme aquella nave que se hundía en la tempestad y que venezolanos como lo es la alta burguesía se prestaban para hundir su propia patria hoy día los que quieran los que quieran amor estamos con Chávez los que quieran vida estamos con Chávez los que quieran justicia social estamos con Chávez los que queremos patria estamos con Chávez seguiremos con Chávez y esta juventud mantendrá compatriota Chávez ese ideal el ideal bolivariano y hoy día el comandante que anotaba por acá leía un libro que se llama Héroes de Venezuela lo escribe lo escribe francés francés lo escribe y decía en una parte francés que Bolívar decía le preguntaba al hermano aquí echando cuento como lo ha hecho usted decía Bolívar cuando tenía cuatro años le preguntaba al hermano cuando murió su padre hermano todos vamos a morir y el hermano le comentaba pues claro Bolívar con gran ironía y Bolívar después de pensar le dijo al hermano si todo ha de morir yo buscaré la manera de no morir nunca y usted comandante Chávez ha buscado también la manera de no morir nunca con esta historia con esta patria fíjese retomando su palabra que usted nos dice siempre todos los días que ya Chávez no es Chávez que ya Chávez es un pueblo es una de las maneras de yo decir que usted no va a morir nunca que usted no pasará en la historia porque los venezolanos y la juventud en este caso seremos parte de esa historia como somos parte del momento gracias comandante gracias a ti camarada gracias Romer fíjense Romer gracias ahora miren jóvenes juventud sobre todo ustedes les digo Romer juventud juventud de la patria más allá el partido los partidos el gran polo patriótico y a la juventud patria a todos y a todas lo más importante no es ustedes lo saben el hombre individual lo más importante no es que un hombre una mujer como tú dices no de manera figurativa y bueno filosófica no muera lo más importante es que la patria más nunca muera esa patria que ha renacido que más nunca muera y esa es una de mis más grandes preocupaciones miren hay uno ha vivido distintos momentos en estos años el 4 de febrero pues no era uno era un pichón todavía y andábamos como como dice una canción éramos como locos de amor era una locura de amor y uno salió a dar todo a morir incluso bueno pensando que había que hacer algo pues pero sin un rumbo determinado sin ninguna certeza todo era una gran incertidumbre Dios mío yo recuerdo veníamos cruzando el valle de Aragua con mi soldado y yo le dije al capitán hoy general en retiro ya Euclides que venía conmigo y al soldado que manejaba yo les dije muchachos no sabemos qué va a pasar esta noche pero al fin somos libres somos libres volamos volamos libres luego luego pasaron los años y nunca se me olvida el 11 de abril el 12 de abril hay un momento en el cual yo así lo digo lo he dicho yo como que me cansé ¿no? y bajé los brazos y me entregué y dije bueno Dios tú dirás ¿eh? y entonces andaba me cargaban por ahí y yo estaba dispuesto a morir y yo pensé que iba a morir y le vi el rostro a la pelona como dicen la orden la dieron que amanezca muerto Chávez y que aparezca un que aparezca un accidente o un intento de fuga todo eso lo planificaron y me llevaron a Turiamo de esa noche para hacer eso bueno Dios metió la mano fue un milagro y aquellos soldados y el pueblo en la calle y en verdad fue como un milagro que al día siguiente yo estaba otra vez en Miraflores eso fue como un milagro ahora yo recuerdo yo recuerdo que hay un momento en el cual fue como una resurrección yo me sentía como muerto como ido pues ido ido muerto y entonces de repente de repente una mujer que vino a atenderme una enfermera militar y una doctora a tomarme los signos vitales y bueno y hablamos unos minutos ellas estaban muy tensas pero hay una que se quedó ahí un minuto y me dijo y se puso a llorar una muchacha enfermera sargento y yo le dije no llores porque tú lloras ay mi comandante yo si soñé con conocerlo pero así así como usted lo veo andaba con un chorcito una franelita encerraba en una y de qué se ríen ustedes bueno bueno un chorcito pues ahora entonces esta muchacha se pone a llorar y me dice no que es que es mi hijo y me habla de un hijo que tiene y me dice ay ahora que será la vida de mi hijo ella se fue llorando y yo me quedé llorando y me fui allá al baño que tenía ahí a llorar y esas lágrimas fueron así como niños que vinieron niños, niños y yo dije no, yo no puedo no voy a morir hoy no he terminado todavía esto no hemos terminado ¿ve? fue como una resurrección ¿ve? y bueno y me paré me paré me lavé la cara me sequé las lágrimas y ahí estaba uno sargento afuera y les toqué la puerta porque los sargentos estaban conmigo ¿ve? los oficiales la mayoría si estaban con el golpe había un grupito que estaba ahí pendiente pero había unos almirantes ahí, golpistas y unos oficiales pero los sargentos estaban conmigo y les dije bueno, preparémonos preparémonos de aquí nos vamos y al poco rato llegó un helicóptero y tal y bueno fuimos para la horchila y allá y me cuidaron la vida y ustedes en la calle y García Carmeiro y otros generales del ejército la fuerza aérea se unieron al pueblo y toman a Carmona tumban a Carmona y me traen otra vez para acá ¿ve? y entonces la revolución tomó más fuerza ¿verdad? entramos en otra etapa y después enfrentamos el sabotaje petrolero el golpe petrolero el golpe y tal pero fue como un milagro eso luego vino el 2011 ay de repente cuando Fidel me dijo aquella tarde Chávez tienes cáncer ¿verdad? 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 ¿de cómo? pero uno no quiere creer eso eso le debe pasar a cualquier persona que le digan eso porque uno lo que se imagina es de último que a uno le vaya a dar a nadie a uno le desea ninguna enfermedad de ningún tipo pero y menos una enfermedad como esa que llaman ¿cómo es? las catastróficas ¿no es que la llaman? enfermedad catastrófica que le vaya a caer a uno una enfermedad catastrófica así además de un día para otro ¿eh? ¡Uf! Dios mío bueno pero pasó algo parecido pasó algo parecido con la ayuda de Fidel ¿no? y sus visitas casi que diarias oyéndolo entonces yo un día le dije no Fidel es verdad de esta tampoco yo me voy a morir de esta tampoco porque todavía hay mucho que hacer todavía hay mucho que hacer antier le escribí una carta a Fidel de mi puño y letra y se la mandé así de puño y letra y terminé diciéndole eso Fidel ¿eh? Fidel 86 años sigamos adelante porque todavía tenemos que hacer en este mundo todavía tenemos que hacer con nuestros pueblos ¿eh? entonces pero bueno uno vivirá hasta donde Dios quiera y estará con ustedes aquí hasta que ustedes quieran pues y hasta que el cuerpo aguante como dicen yo echaré el resto echaré el resto junto a ustedes para continuar avanzando por este rumbo de construcción de lo nuevo la patria nueva el socialismo la democracia nueva y verdadera ahora pero lo más importante es eso que yo te decía Romer y a todos lo más importante es que este proceso no vuelva atrás y eso sí a mí me ha preocupado mucho y ha sido uno de los elementos que más fuerza me ha dado para pararme la primera vez y la segunda vez y para seguir de pie junto a ustedes porque todavía nos falta un trecho de consolidar y por eso aquí lo decimos en esta propuesta de los cinco grandes objetivos históricos está dicho aquí en la introducción en la introducción uno de los grandes objetivos para el próximo periodo 2013 2019 es que logremos la no retornabilidad de este proceso revolucionario consolidarlo eso no será fácil nunca ¿saben? nunca será fácil mantener un proceso un impulso permanente hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante en lo político consolidando el poder popular las misiones por ejemplo también quería decirles eso las misiones no son como dice la burguesía una limosna para mantener a la gente ahí comiendo como se llama en la mano para volverlo como se llama dicen ellos dependiente para que se pongan una camisa de un color no, no, no las misiones son mucho más que el apoyo justo que un gobierno socialista le da a los más necesitados es mucho más que eso las misiones tienen que ser definitivamente una estrategia para impulsar y consolidar el poder popular el autogobierno la transferencia del poder al pueblo y esa es esa es la como se llama el contenido la esencia política verdaderamente política de las grandes misiones y de las misiones no podemos conformarnos con incluirnos recibir un aporte justo y hacer dos o tres cosas y no, no, no tenemos que consolidar esos comités esos consejos populares esa esa organización miren yo le decía a Yadira y ella está trabajando en eso junto con María Cristina Maripili las ministras del área social y ministros el IA en el próximo periodo y desde ahora hemos comenzado ya a pasar del periodo que está terminando al nuevo que se abre desde ahora mismo 2013 2019 tenemos que articular ahora las misiones y crear un sistema de misiones un sistema articularla para que vayan consolidando y conformando la esencia del proyecto socialista del poder popular de la construcción del nuevo sistema de la nueva sociedad la justicia social por eso es la consolidación y la articulación de un sistema de misiones y de grandes misiones en eso estamos estamos trabajando y eso va a requerir un esfuerzo desde abajo esa es otra cosa importante las misiones no son que Chávez y Yadira y los ministros y ministras le dan un aporte no, no, no las misiones vienen de abajo las misiones son un impulso profundo desde las bases populares y eso no se puede perder si algo debemos cuidar es que las misiones no se nos burocraticen no se nos eliticen no es Chávez el alma de las misiones es el poder popular el alma de las misiones sociales y socialista el poder popular la organización popular la organización social bien Yadira me dijo que aquí había bueno aquí tenemos algunas voceras y voceros no no vamos a alargar mucho esta reunión ya son las ocho y media pero por ejemplo de la gran misión en amor mayor ahí tenemos aquí con nosotros a Graciela Graciela Suárez no Graciela tú como parte de esa gran misión en amor mayor que que reflexiones pudieras ayudarnos a impulsar a hacer aquí esta noche Graciela que nos dice bueno presidente yo como un adulto mayor tengo tal la capacidad o la conciencia de informarle que usted con esta misión ha verdaderamente fortificado lo mental de un adulto mayor porque en el pasado usted sabe presidente que el adulto mayor después de la persona después de 40 años ya no tenía como se dice puesto en este país éramos verdaderamente descalificados ya éramos las personas de adulto mayor que no teníamos la capacidad para hacer nada y con esta misión del adulto mayor usted ha llevado la felicidad a todos nosotros a todos estos adultos mayores que ahora nos consideramos útil a la patria útil a este proceso y como dice el presidente este proceso hay que defenderlo somos adultos mayores y que ya somos viejos de piel pero creo que no somos todavía viejos de conciencia ni de pensamiento porque recuerden que recuerden que por eso es que a nosotros estamos aquí presidente defendiendo este proceso que no puede caer jamás porque solo que nosotros le vamos a dejar a nuestros nietos a nuestros ni nietos este proceso este buen vivir usted ha hecho de esto que los adultos mayores ahora sean felices y que tengamos un envejecimiento activo y un envejecimiento de una grande una grande mire el agradecimiento que nosotros le tenemos no es a usted presidente pero es lo que ha llevado la misión perdón del adulto mayor por eso estamos con usted y como dice hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre Graciela hasta la victoria siempre la conciencia que dicen allá Chávez ¿qué? Chávez no se fue que nunca se ha ido uno, dos y tres uno, dos y tres que paso más chévere que paso más chévere yo me acuerdo de esa canción bueno fíjense Yadira me había dicho que había aquí alguna joven madre de la misión hijas hijos de Venezuela ¿no? hasta aquí ¿cuál es? porque es que el nombre yo no lo anoté ¿quién es? ah ¿cómo es que te llamas tú? Janet ah Janet Janet ¿qué nos dices tú? ella está incorporada en la gran misión hijos hijas de Venezuela ¿eh? una misión yo digo como dijo Cristo en el sermón de la montaña bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino el reino de la justicia ¿qué nos dice Janet? Josefina Trujillo ¿no? sí señor Janet ajá mire presidente como les digo como empiezo a explicarle este aporte social que me da por lo menos usted en esta misión no misión abre las piernas misión hijos de Venezuela porque así es que se tiene que llamar mire presidente ese aporte para mí es demasiado esencial tengo cinco niños no tengo tres tengo cinco niños cuatro niños míos una sobrina mi hermana murió quedé también con esa responsabilidad y para mí es demasiado porque tengo una niña con discapacidad también la cual tengo un solo aporte de dinero que es mi esposo tampoco tiene trabajo fijo trabaja de vez en cuando de cuando en vez como a veces ahorita estamos de venezolano pero con este aporte de verdad yo me beneficio mucho porque hay muchas cosas que bueno en alguna de esas cosas pagó endocrinos en Anzuategui pagamos endocrinos porque no tenemos el endocrino el único médico que pago endocrinos y exámenes de tiroides a mi hija y con ese aporte de verdad que yo dos veces ya le he pagado la consulta y los exámenes a mi hija con ese aporte y lo que me queda le compro comida a mis hijos porque de verdad hay momentos que estoy necesitada de tanto de tanto bueno pues como le digo y bueno que esto no es mentira es una realidad lo estoy viviendo en carne propia este beneficio nos ayuda muchísimo a mi a mi compañera ahorita yo ya conformamos el comité de personas con discapacidad yo entré en el comité como vocera principal con personas con discapacidad porque tengo una niña con discapacidad y en el consejo comunal también lo estamos organizando para formar los comités de amor mayor o sea estamos trabajando en eso también y que le podría decir bueno todos los días rezo y le pido a Dios y a la Santísima Trinidad que por favor lo ayude y le dé vida para siempre porque este proceso tiene que seguir adelante bueno agradecida totalmente no encuentro ni cómo explicarle porque estoy emocionadísima nunca pensé que iba a estar con el presidente frente a frente y bueno demasiado emocionada y agradecida de parte de parte mía de parte de Anzuategui y cómo le explico no sé entonces cómo explicar gracias Yané muchas gracias muchas gracias por tu intervención saludos a tu esposo a tus hijos ahora fíjense lo que Yané expresa de forma tan bonita no del alma me sirve para puntualizar algo que dije hace un rato la necesidad de que las misiones marchen a un engranaje superior a un sistema de misiones que se crucen unas con otras para que los resultados que hasta ahora tenemos que son buenos pero sean superiores ahí está también Isis Ochoa no la había no la había saludado por ejemplo barrio adentro aquí tengo la cifra barrio adentro uno y dos los consultorios populares los CDI los CAT salas de rehabilitación 560 millones de consultas han dado hasta ahora en nueve años 560 millones de consultas es posible que mañana diga el candidato burgués que yo estoy aquí inventando porque somos apenas 29 millones de habitantes que como va a ser 560 millones porque a veces hay algunos que no estudiaron casi nada mucho menos matemáticas y no entienden esto 560 millones de consultas un promedio de 62 millones de consultas al año ustedes vayan a ver donde están las cifras de cuantas consultas daba el sistema público o lo que lo que había que no era un sistema es decir los hospitales públicos y los servicios públicos de salud cuantas consultas daban 14 millones en promedio al año de consultas hoy llegamos a 80 millones de 14 a 80 millones de consultas y ahora consultas bueno totalmente gratuitas y de calidad con equipamiento de calidad y medicamentos gratuitos salvo algunos casos especiales odontología odontología eso no existía cuando aquí había atención odontológica donde gratuita para el pueblo bueno los servicios odontológicos de barrio adentro han atendido ya atienden al año 82,5 millones de consultas solo odontológicas estos son cifras contundentes para para convencernos y convencer a los que no estén muy convencidos bueno 430 millones de exámenes gratuitos y de se han hecho en los centros diagnósticos integrales estos son bueno que si tomografía que si como se llama rayos X laboratorio etc los centros de alta tecnología que ya tenemos 35 con el que inauguramos ayer 2,8 millones perdón 27 millones de estudios científicos bueno odontología el tema cardiológico 140 niños eran operados anualmente en 1998 del corazón y muchos se morían ahora estamos atendiendo al año operando al año más de 1500 niños y niñas totalmente gratuito en fin son resultados de una primera etapa de las misiones pero insisto el próximo periodo hay que ir a un sistema superior sistema superior por ejemplo el caso que nos plantea Janet ella no tiene trabajo es una mujer joven que que grado de introducción tienes tú Janet hasta ahora tercer año ok ok a ella le sale misión Rivas o no claro una misión da para la otra misión Rivas hay otra misión que es Rivas técnico un curso técnico corto esos cursos que son a veces de 3, 4, 5 meses para que aprenda un si no sabe no ha aprendido una labor un oficio luego a lo mejor también pudiera seguir estudios después en la misión Sucre educación universitaria el esposo de ella ¿cómo se llama? Ismael Ismael un hombre joven también seguramente no tiene trabajo sino de vez en cuando y de cuando en vez como ella ha dicho bueno a Ismael le sale la misión saber y trabajo incorporarlo a capacitación y trabajo Ismael tendrá bachillerato tercer año ¿tienen cuántos hijos? 4 4 niños y una con discapacidad ajá viven en Anzuategui ¿ves? Ismael tendrá 30 años quizá menos ¿eh? 32 es un hombre joven tú debes tener como 22 entonces mira por ejemplo yo estoy imaginándome cosas para la faja petrolífera del Orinoco vamos a necesitar para los próximos años decenas de miles de nuevos trabajadores y trabajadoras claro eso es la medida en que se vaya incrementando la producción de petróleo las nuevas refinerías las nuevas industrias el gas y la petroquímica fábrica a lo mejor Ismael pudiera incorporarse en un curso de capacitación para trabajar en la petroquímica que viene saliendo de allá viene ya la tubería desde el fondo del mar por allá al norte de Cumaná en el norte de Guiria de Paria de la península de Paria vamos a traer pronto a comenzar a traer gas que lo recuperamos porque somos libres ¿ves? entonces la gran misión hijos de Venezuela puede permitirle a la familia a Yané a su esposo Ismael y a sus hijos tiene que ser así levantar levantar progresivamente su nivel de vida su vida vivir viviendo por eso digo Yadira insisto en esto hay que ir desde ya articulando todo esto en un gran comando de misiones y de grandes misiones y crear un sistema de misiones para que los resultados sean en el futuro inmediato a partir del 2013 muy superiores a los que ya hemos obtenido porque lo que hemos logrado hasta ahora ha sido bueno y grande pero lo que viene después del 2013 va a ser 100 veces más bueno y 100 veces más grande los logros que vienen en el futuro con el gobierno socialista en lo económico lo político lo social bueno Blanca Caut que nos tiene que decir que la está muy motivada aquí la siento a mi lado Blanca por favor pasa para acá Blanca está al frente de una gran responsabilidad el gran polo patriótico dentro del comando de campaña de Carabobo Blanca primero una gran alegría de poder estar compartiendo con los con usted comandante y los compañeros y compañeras de las misiones que como usted dice son el símbolo de la nueva sociedad del país que estamos construyendo el gran polo patriótico donde los adultos que adultas mayor tienen su consejo patriótico y que está muy activo ya se han conformado mil quinientos multiplicadores del programa de la patria y están desplegados en el territorio nacional haciendo ese trabajo que es fundamental la construcción de ese segundo plan socialista que es la construcción del futuro esto que como usted ha dicho lo que hemos hecho es mucho pero lo que haremos es el sueño del otro mundo posible y Venezuela será ejemplo para el mundo y al frente de ello están nuestros jóvenes nuestras mujeres nuestros trabajadores nuestros campesinos como nunca una revolución ha incorporado a todo el pueblo de manera protagónica a diseñar la estrategia el rumbo a construirlo colectivamente a compartir los sueños los sueños individuales y los sueños colectivos y poder hacer así la patria que queremos el gran polo patriótico ha sido un escenario donde todos los días le agradecemos a la vida y le agradecemos a usted comandante la oportunidad de a pesar de las diferencias de la diversidad sentirnos todos y todas partes de un solo país de un mismo sueño entender que tenemos la posibilidad de ser protagonistas y entender en este momento que podemos defender la patria y que vamos a hacer todos y todas parte de esta gran victoria del 7 de octubre que lograremos la nueva batalla de Carabobo con usted al frente comandante una batalla por la vida una batalla por la patria una batalla por la humanidad gracias Blanca por la humanidad gracias Blanca Blanca Cáuz fíjense ya tenemos aquí casi dos horas son casi las nueve de la noche y con esta reunión como dije estamos calentando los motores para el ciclo de reuniones con los distintos sectores del gran polo patriótico y más allá de la sociedad venezolana la semana que viene continuaremos creo que me están recomendando que la próxima reunión sea con las mujeres el movimiento de las mujeres ¿están de acuerdo? la juventud la juventud y la clase media sectores medios en fin iremos haciendo reuniones y estamos con esta reunión repito pues comenzando este nuevo ciclo de esta segunda mitad de la campaña Carabobo rumbo al 7 de octubre ustedes saben que nos estamos jugando la vida de la patria la vida de la patria nos la estamos jugando el 7 de octubre por eso como dijo el Mariscal Sucre alguien lo recordaba hace poco un joven Mariscal Sucre dijo minutos antes de la batalla de Ayacucho soldados de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana no ahorremos esfuerzos cuidado con el triunfalismo no nosotros estamos ganando y ahí están las encuestas serias pero es que no es que hemos ganado las encuestas son como dicen los expertos una fotografía de un momento si ustedes van y preguntan por todos lados ¿por quién votaría usted? la gran mayoría dice por Chávez eso está más o menos 60-40 por allá anda la cosa ahora yo aspiro mucho más yo aspiro llegar a ese 70% ¿ve? ahora ahora no basta con las encuestas no no eso es como cuando uno bueno yo siempre fui muy tímido entonces uno le picaba en el ojo y uno respondía una muchacha por allá eso no basta ¿verdad? una pica de ojo eso no basta o una declaración de amor te amo eso no basta hay que avanzar avanzar y concretar las opiniones en votos esa es la regla del juego pues las opiniones en votos que no perdamos ni un solo voto y para ello repito Jorge Rodríguez y los encargados de la organización de la logística uno puede poner muchos ejemplos yo recuerdo yo recuerdo una vez que llamé por un teléfono tal y tal en un comando en una de tantas elecciones agarré una lista vamos a llamar a esta persona y llamamos y me atendió una señora de inmediato me di cuenta una señora bueno de uno no sé adulta mayor pues y entonces me dice ay chave eres tú si no me creía ajá y tú vives con quién en Maracaibo en un ranchito por aquí y tal en el bar y con mi viejito y dónde está no, él no puede caminar pero te lo pongo y hablé con el señor también y bueno y ustedes bueno aquí estamos y tal y por ahí pasó la patrulla sí por aquí pasaron la patrulla ajá bueno bien los saludé me dieron la bendición pero después me quedé con el comando ahí y les dije ustedes creen qué pasaría si doña Petra y don Julián de 80 años que ya no puede caminar casi don Julián y doña Petra ahí con él haciéndole comida los dos solos una hija que vive ahí en el barrio pero se casó y vive cerca pues está pendiente de ellos qué pasa si por ejemplo el día de las elecciones amanece un palo de agua fíjense que estas elecciones van a ser el 7 de octubre todavía en periodo lluvioso qué pasa si amanece un palo de agua y doña Petra o don Julián amanece bueno además un poco enfermo y tal y ella a lo mejor no puede votar a lo mejor ella tiene un amor gigantesco por la revolución y por Chávez pero se quedaría esperando no vino nadie a buscarme si no llegó la patrulla si no llegó un médico para atender a don Julián ayudarlos pues a que ellos cumplan con su deseo de ir a votar por la patria a votar por Chávez a votar por el futuro y así puede pasar en muchos casos una mujer que esté a punto de parir seguro que el 7 de octubre muchas mujeres van a parir ajá cómo hacemos o van a parir o parieron el día anterior o están a punto de parir o alguien amanece con un tremendo fiebrón una gripe etcétera puede haber muchos eventos que le impidan o sean obstáculos muy grandes para que alguien no vaya a votar a pesar de que bueno tiene un amor infinito por la revolución por la patria o alguien que se le perdió la cédula cuidado con la cédula laminada o que se mudó se mudó le dieron una vivienda allá en el otro barrio bien lejos una semana antes puede haber muchas 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 situaciones pues por eso y yo agradezco tanto a ese pueblo dígame San Cristóbal eso se desbordó que uno uno no no encuentra qué hacer qué decir San Cristóbal Barquisimeto Maracaibo Anzoate o sea Barcelona Maracay Valencia donde hemos ido este fin de semana estaremos en el estado Bolívar y seguiremos haciendo giras pues pero eso no es suficiente no nos dejemos llevar solo por la emoción no la razón la planificación estratégica y táctica hasta el más pequeño detalle para convertir cada alma patriota en un voto en un voto que no se quede nadie sin votar que no se quede nadie sin votar ustedes saben que la burguesía moviliza a su gente y a ellos los mueve sobre todo y el odio el odio es un sentimiento que mueve mueve impulsa es un motor para muchas cosas casi siempre malas no el odio ah el amor tiene que sobreponerse al odio el amor tiene que ser una fuerza mucho más grande que el odio el amor la conciencia todos estos 15 días que vienen de agosto pues vamos a reciar la marcha la organización la logística la discusión de las ideas y no se les olvide tenemos que ir más allá de nuestra patrulla más allá de rojo rojito más allá de nuestros partidos hay que ir a convencer a los que todavía andan por ahí que llaman niní o indecisos con argumentos miren yo me he puesto a pensar mucho muchas muchas cosas yo pienso mucho y ahora que estoy más encerrado que antes pues pienso más entonces fíjense ¿qué pasaría si aquí yo no quiero ni imaginarme qué hubiese pasado en Venezuela si a mí me hubiesen matado los burgueses estos el 13 de abril yo recuerdo cuando veníamos en helicóptero era madrugada y veníamos en el helicóptero yo venía con frío y pellizcándome así decía Dios mío esto será verdad vamos rumbo a Miraflores otra vez si tan rápido y entonces entramos por el el cañón viniendo de Vargas ¿no? y los helicópteros volando volando bajo menos mal que estaba clara la noche esa madrugada y entonces yo siento olor a humo y le digo al piloto oye tú puedes volar un poco más bajo y quiero ver qué hay allá abajo había mucha 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 llama mucho fuego entonces me entró un frío y dije Dios mío será que están quemando a Caracas que estará pasando ahí y en verdad estaba la violencia ¿eh? en avalancha en avalancha en Venezuela estaba a punto de una gran explosión por eso lo primero que hice era aterrizar ¿eh? entrar a palacio saludar cadena nacional vamos a hablarle al pueblo y dije vamos a sus casas vamos a descansar a dar gracias a Dios y bueno y el país entró luego ¿eh? en una estabilidad un equilibrio inestable pues y luego vino a los sabotajes petroleros y todo aquello que también pudimos vencer y continuamos luego estabilizando el país ¿qué pasaría si gana la burguesía el 7 de octubre? miren el país entraría en un torbellino en un torbellino por eso es que yo digo que hasta los ricos les interesa que Chávez gane el 7 de octubre hasta los ricos ¿eh? porque a ellos les interesa a ellos les gusta mucho la tranquilidad para seguir haciendo sus negocios la clase media con mucha más razón la clase media es cualquier venezolano y venezolana de buena voluntad que tenga como dice mi madre cuatro dedos de frente póngase a pensar póngase a pensar si ganar la burguesía y ellos comenzaría de inmediato comenzaría de inmediato miren lo primero que han dicho por ahí lo han dicho bastante luego han retirado eso de su discurso pero ellos tienen esa idea ellos tienen esa idea y sobre todo sus comandos no que al ganar Chávez tiene que entregar al día siguiente no podemos esperar hasta enero no sé qué más porque van a raspar la olla y van a no sé qué más ellos vendrían vendrían como vinieron el 11 de abril el 12 de abril hay respetar la constitución como la irrespetan casi a diario para ellos no hay constitución para ellos no hay ley ellos desatarían la persecución contra los líderes populares la persecución contra los militares contra la fuerza armada odian a los militares claro ellos aplauden a los de Altamira eso sí esos son los de ellos ellos tratarían de recuperar petróleos de Venezuela echarían a todos los dirigentes de la revolución que están ahí y traerían a los que se fueron a los del paro petrolero los pondrían ahí a Justi y compañía y en la fuerza armada pondrían ahí al frente a quien sabe que generales los que se fueron los de Altamira ahora ustedes creen que el país se va a quedar cruzado de brazos ustedes creen que si la burguesía gana y echan a los cubanos como los echarían de inmediato el pueblo va a quedarse tranquilo de brazos cruzados que le quiten la misión barrio adentro que le quiten la misión mercal que le quiten las viviendas que le está dando la revolución subsidiada de la gran misión vivienda que le quiten la pensión a cientos de miles de venezolanas y venezolanos por eso les digo Venezuela entraría en desestabilización ellos dicen ahora que esto que yo estoy diciendo argumentando son argumentos como candidato que esto es la misión miedo que yo con esto estoy metiéndole miedo a los venezolanos no yo estoy diciendo la verdad la verdad si alguien en nuestro país debe tenerle miedo a alguien no es a Chávez es a ellos a esa alta burguesía apátrida violenta golpista fascista por eso yo le doy gracias a Dios por haberme permitido pasar las pruebas que pasé y estar aquí con ustedes de nuevo y todos los días le pido a mi Dios y le pido a nuestro Dios y a Cristo Redentor todos los días me asomo yo por algunas ventanas en la azotea de Miraflores y miro el Cristo de Pagüita Santo Cristo de Pagüita porque Él está allá con los brazos abiertos y más allá está el cuartel de la montaña del 4 de febrero y la bandera ondeando y acá en una ventana en una azotea estoy yo ahí Cristo Cristo lo del 4 de febrero fue como un milagro lo del 11 de abril fue como otro milagro sígueme dando vida Cristo para seguir cumpliendo tu plan aquí en Venezuela porque es el plan de Cristo bienaventurado a los pobres que de ellos será el reino de la vida de la paz y por eso yo dedicaré todo mi esfuerzo intelectual todo todo mi esfuerzo personal mi esfuerzo físico ¿eh? todo en esta batalla al frente del pueblo con todo el respeto a todos los pueblos de este continente y del mundo pero este pueblo el venezolano es uno de los más heroicos pueblos que ha parido esta tierra a lo largo de los siglos y para mí y para mí es un honor estar con ustedes en esta batalla para asegurar el futuro de Venezuela para impedir que Venezuela caiga de nuevo en manos de esta alta burguesía que no ama esta patria que no se siente patriota que no ama este pueblo sino que lo odia para impedir que Venezuela caiga de nuevo en las garras del imperialismo y que vuelvan a someter a este pueblo no eso no va a ocurrir y para ello sigamos trabajando unidos cada día con más dedicación todos estos días de agosto todo septiembre hasta el 7 de octubre y bueno y ese día todo el mundo en la calle porque los planes de la alta burguesía fascista están en marcha ellos dicen que ya están ganando hace poco dijo el candidato burgués él está ya por encima en las encuestas pero no muestran ninguna y bueno y le preguntan bueno y usted que opina de la encuesta esta y la otra y la otra no, esas están compradas por Chávez son encuestas falsas arremeten contra el consejo electoral contra la fuerza armada ellos están preparándose para desconocer el resultado electoral porque saben que más fácil será que 100 camellos pasen por el ojo de una aguja a que la burguesía venezolana nos gane las elecciones del 7 de octubre no lo van a poder hacer no lo van a poder hacer pero ojo tenemos que ganar las elecciones cuidar cada voto convertir cada alma patriota en voto en un voto en millones de votos y luego defender la victoria y luego si ellos se atreven a desconocer nuestro triunfo y a tratar de sembrar al país de violencia bueno tendremos que responderle con mucha contundencia y profundizar aún más la revolución socialista la revolución bolivariana el proyecto nacional Simón Bolívar espero 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 que la alta burguesía lo piense muy bien que lo piensen muy bien los dueños de los medios de comunicación privados que lo piensen muy bien los dueños de los grandes bancos porque ellos tienen mucho que perder en esta batalla si se salen del marco de la constitución nosotros haríamos sencillamente que se cumpla la constitución y las leyes de la república para garantizar como garantizaremos la paz de Venezuela el desarrollo económico y social del país y continuar construyendo juntos y juntas la Venezuela nueva la patria nueva la sociedad nueva viva el gran polo patriótico que vivan las misiones que viva la revolución socialista buenas noches compañeros y compañeras muchas gracias ¡Viva la patria! Y bien de esa forma entonces acabamos de escuchar la palabra de Cali Jago Hugo Padre Trin en este evento de nuestro gobierno de nuestro gobierno www.cd.ac.a. www.cd.ac.a.